Y la Unidad Nacional de Protección levantó los esquemas de seguridad de los diputados del Departamento de Arauca. Diputados esperan cita con la Ministra del Interior para tratar el tema de la seguridad. La Unidad Nacional de Protección, UNP, levantó los esquemas de seguridad de los diputados del Departamento de Arauca. Hasta el momento los líderes políticos desconocen cuáles serían las causas. Conocimos que hizo presencia en el recinto de la Asamblea un funcionario de la UNP que venía notificando y levantando los esquemas de algunos diputados. Tengo entendido que el día de hoy van a seguir con esta actividad. Y también debo mencionar que hace alrededor de un mes se nos había entregado una resolución de la UNP donde se manifestaba que se iban a levantar los esquemas de los diputados. Y pues ya cuando vemos que se le levantó a unos diputados el día anterior. El presidente de la Asamblea Departamental aseguró que la realidad de esta región del país es que el orden público en los últimos días se ha alterado. Es verdaderamente grave lo que está sucediendo en el departamento. Que la realidad de hoy es que el orden público está alterado. El tema de los homicidios se ha duplicado prácticamente en comparación con el año anterior. Y por lo tanto pues nos asiste como corporados, como servidores públicos. Pues una gran preocupación porque hacer desplazamientos entre los municipios, hacer desplazamientos a las zonas rurales donde normalmente acudimos al llamado de muchas comunidades, de reunirnos y donde sabemos que está la presencia de los grupos irregulares, de los grupos insurgentes, pues la verdad es una preocupación grande con la seguridad de los diputados del departamento. La Asamblea Departamental le envió un documento a la Ministra del Interior y hasta el momento no han tenido respuesta alguna. Hemos hecho diferentes requerimientos a la Unidad Nacional de Protección, al mismo Ministerio del Interior. Le enviamos desde esta Asamblea una solicitud a la Ministra del Interior para reunirnos allí en Bogotá, dado a que el día que se hizo el taller Construyendo País, pues no se pudo dar la reunión que le había solicitado al señor presidente para tocar el tema de la seguridad. La UNP había acordado que era de levantar los vehículos de cada uno de los diputados de Arauca y no en su totalidad. Inicialmente se había hablado de que se iba a levantar el vehículo, dado a que el convenio que estaba firmado con el departamento estaba cumplido, pero la verdad con el acta que llegó el día anterior para levantarle a algunos diputados, no conozco en detalle si ahí se modificó ese tema y se levanta el escolta y el vehículo, es lo que vamos a revisar. Vamos a hacer un pronunciamiento, por supuesto, hoy a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior, a la misma Presidencia de la República, porque consideramos que no se puede desconocer. Para unas cosas se reconoce al Departamento de Arauca como un departamento con una situación de seguridad muy compleja, pero para otras entonces no hay la problemática, o sea, no se quiere reconocer. Y vemos que hay oídos sordos de parte de la Unidad Nacional de Protección a quien debo responsabilizar si alguna situación ocurre a cualquiera de los corporados del departamento, porque es que hemos manifestado por diferentes medios los riesgos, las denuncias que hemos hecho ante diferentes estamentos del Estado, ante la Contraloría, ante la misma Fiscalía, pero no se tiene en cuenta. Los diputados de Arauca esperan tener una mesa de trabajo con la Ministra del Interior sobre la seguridad de cada uno de ellos. Esperamos poder tener una mesa de trabajo con la Ministra, vamos a escribir nuevamente, pero sí debo decir que es bastante compleja la situación para el desplazamiento, la movilidad, el cumplimiento de la función como líderes políticos, porque es que acá hay que hacer referencia en algo, y es que vemos que hoy se están asignando muchos esquemas a líderes sociales, a líderes comunales, a líderes defensores de derechos humanos que están siendo amenazados, o sea, eso muestra de que sí hay una situación compleja en el departamento de Arauca. Por el momento la Unidad Nacional de Protección, UNP, sigue levantando algunos esquemas de seguridad en esta región del país.